Yo, SASE, esto es para la conciencia, ya tu sabes, BBC, sabor y flavor Abre tus ojos, disemina tu vida, el camino que llevas te hoga y gasta tu vida Abre tus ojos, disemina tu vida, el camino que llevas te hoga y gasta tu vida Te levantas la mañana, sigues la misma rutina, tu cuerpo tiene hambre, no hay comida en la cocina Y es porque tu estas gastando tu dinero, en esta droga que tu mente estas primero En eso sales a la calle pa' comprarlo, pensando una vez mas antes de dejarlo Y eso no es así, porque pasa el tiempo, y tu vida se pudre mas por dentro Esta hace peligro pa', deja esa porqueria ya Es tu conciencia que te esta hablando, busca de Dios, el tiempo esta acabando Abre tus ojos, disemina tu vida, el camino que llevas te hoga y gasta tu vida Abre tus ojos, disemina tu vida, el camino que llevas te hoga y gasta tu vida No cogiste los consejos de tu conciencia, y ahora esta en el cuarto de emergencia Tu vida se esta escapando, tu madre y tu padre estan llorando Llega un pastor, y te hablan del señor, le miras la cara, le dices vete por favor Eso pasa dos segundos, y tu corazon se apaga, no queda nada Los doctores tratan todo, para salvarte, pero no revive, ya muy tarde Si tu escuchas tu conciencia, tu no tendras esta experiencia Oye, joven, abre tus ojos, que la vida es corta, deja esa porqueria, y arregla tu vida con Cristo Esto fue, BBC, con sabor y flavor, DJ Posto, tu conciencia Abre tus ojos, disemina tu vida, el camino que llevas te hoga y gasta tu vida Abre tus ojos, disemina tu vida, el camino que llevas te hoga y gasta tu vida Yo, BBC, sabor y flavor, nosotros sí que tenemos la receta Ja, ja, ja